¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Aquí los preparativos ya se me van adelantando. Y hola a todos, buenas tardes. Dat te va yo, bienvenido, bienvenidas al primer directo de este 2487. Me ha adelantado al futuro, sí señor. ¡Feliz año nuevo! Soy Rish, esto es Rishland, el lugar donde hacemos realidad nuestras locuras o lo intentamos. Como dice el título, empezamos con algo jugoso, el drop de Twitch. Creo que me tendréis que aguantar solo dos horas. Vamos a mirarlo, vamos a asegurarnos. Vuelvo enseguida. Vamos a ver, toco aquí, toco allá, miro WhatsApp, ¿vale? Y vamos a ver, drops. Todas las campañas. Mucho juego, 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 mucho juego. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí no lo veo, págame, ¿dónde está? ¡Eh! ¡Yuhuu! Uy, del Black S también hay drops. Luego lo veo, luego lo veo. Campañas cerradas, ojo, ¿eh? Pero, vale, estoy pasando demasiado rápido. Vamos a ir despacito. De-es-pa-cito. Voy buscando el juego despacito. Luego leo los mensajes, porque estoy en directo. Cuando estoy en directo, no leo mensajes. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. No, joro, ¿ves? Miércoles por la tarde. Llegué tarde, leí mal. El drop terminaba el día 1 a las 4. Así que, pues nada, vamos a cerrar este directo. Igual abrimos con el Dark Souls, o con Asa. ¿Quién sabe? Asa, ver. Vaya. Joa. F. Cagarruta. Puta, puta. Cerramos el directo, chicos. Ya. Ya, 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 ya. Yo creía haber visto que era el día 2, pero no era el día 1. No sé yo... Qué pasó. Pero no hay, además... A ver, aquí tengo que empezar de cero, porque... Como tuve el fallo con el móvil, que se me echó de todos los discores y de todo, pues el Admin, lógicamente, ha pensado que... Que me fui. Y es que no hay nada. No hay nada de nada de nada. Así que, pues... ¿Qué le vamos a hacer? Tengo que leer mejor. Queridos reyes magos, este año he sido un cabrón. Pero como quiero que me traigáis cosas, me voy a portar bien durante 2 segundos y así me traéis o unas gafas nuevas o unas toallitas para limpiar las gafas. Y así decir mi experiencia de cuándo es de día y de cuándo es de noche. Así que, pues nada, aquí con mis pintas. Vamos a matar algo. Vamos a matar a estos. Venga. Ojo, me apetecía hacer lo del drop. No queda esto. Y aquí tiene que coger esto, 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 esto. Esto se vio, se vio, se vio. ¡Oh, tiene nombre! Esto sí, el resto no me interesa. Es que no me interesa nada de lo que me estás dando. Dame una base. Dame una B. Dame una A. Dame una S. Dame una E. ¡Que tenemos nada! ¡Bien! Así que, pues nada, mira, aquí. Behind de Matorral. Me desconecto. Y seguramente abran un ratito con el Dark Souls. El 1. O con Asa. Depende. Lo veremos ahora. Nos vemos en unos minutos. Chao, chao. Y gracias por pasaros. Bueno, a ti se le dé, que en la unigeta pasa. ¡Hala! Y cerramos aquí. Y cerramos aquí... Si me hace caso esto... ... ... Gracias por ver el video